¡Suscríbete! Y hoy hemos venido a las barracas de las fiestas de Bilbao, de Astenagushia. Y traigo conmigo a alguien muy especial, un invitado súper especial. ¡Entra, entra, entra! Pues nada, yo soy Jonathan y bueno, por el día de hoy voy a ser un poco reportero y voy a intentar hacer lo mejor posible preguntando la opinión de la gente, a ver qué es lo que más le gusta de la feria y nada, en compañía de Eric, que siempre es un placer. El final va a ser una sorpresita, así que no lo perdáis. ¿Cuántas atracciones os vais a montar? Nos hemos montado en 14, por lo menos. ¿14? ¿Cuál ha sido tu favorita? La del dragón. ¿Por qué? Porque siento la adrenalina. ¿Y la tuya? De la tía con la lona, porque vuelan. ¿Y la tuya? La mía era de terror. Vosotros tenéis cara de montaros en atracciones fuertes. Pero, ¿cómo de fuertes? Muy fuertes. ¿Y qué sois, venido en familia o en amigos? Familia. ¿Qué os vais a montar en muchas atracciones? No, vamos a la tómbola. No ha tirado los camellos, somos señoras de una edad. ¿Cuánto vais a gastar? Bueno, ya veremos cómo en el bingo o más o más. ¿Y no vais a montaros en ninguna, en serio? No que marean a las señoras mayores. No lo he notado, la verdad. Esperemos cómo va a pasar. Sí, sí. Estas me dan menos miedo, así que parece que da mucho miedo. Me dan más miedo las de esa, por ejemplo. Esa que... Sí. Eso no. Bueno, os veo caras un poco de felicidad y susto a la vez, ¿no? Mucho susto. Tanto miedo da esta atracción. Sí. Sí. Pero ha sido divertida. Sí. Pero esta niña tan pequeña y no te da miedo esta atracción a ti, ¿eh? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y al papá? Bueno, no, estoy sucia, pero bueno. ¿El tío? A mí me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. ¿No te ha dado miedo? Un poquito, pero a poco tanto, ¿eh? ¿Cuál es la atracción que más te gusta? Esto. ¿No? Sí. Así que eres de emociones fuertes, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, veo que estáis cerca de las atracciones más fuertes. Sí. Bueno, nos mareamos en esas. Os mareáis solo con vernos, ¿verdad? Exactamente, madre mía. Bueno. ¿Y alguna de vosotras se monta en las más fuertes? No, vamos aquí a la casa del terror y eso. El terror, pero esto da miedo. Un poquillo. Bueno, ¿cómo habéis venido? ¿En amigos, familia? Con la familia, con mi padre, mi hermana. Bueno, acabo de ver que nos ha tocado el bingo. Sí. Qué suerte, ¿no? Bien, sí. Y bueno, ¿ya has mirado lo que vas a coger? Ya no. No, todavía no. ¿Vas a acumularlo? Porque queda todavía a día. No, vamos a hacer. ¿No sabéis? ¿Qué hago? Miraremos. ¿Qué es lo que más os gusta de la feria? El ambiente. ¿El ambiente? Sí. ¿Os montáis en las atracciones? También. ¿Fuertes o suaves? Intermedias. Intermedias. Es que estamos aquí unos bailarines. ¿Me puedo considerar bailarín yo? Te puedes considerar bailarín, sí. ¿Has venido a montarse a la sarraya? He venido a montarse a la sarraya. He venido a montarse a la sarraya. He venido, he venido, he venido, he venido. La verdad es que me encanta venir siempre y por lo menos dos días siempre. Dos tardes pasamos aquí y... Yo tengo que decir una cosa, es que es un poquito cagado. Un poquito cagado. Sí, solo me monto en la del miedo y ya. El ambiente, el ambiente es lo que nos gusta. ¿Te animarías a montarte con nosotros en las jaulas? ¿En las jaulas? ¿O tienes miedo? Tengo un poco de miedo, la verdad. Por Televilo y por Joseba. Igual me lo pienso, por Joseba lo hago. Ay, qué bonito Joseba, qué bonito. Mándale un saludito. Hola Joseba, nada que un placer siempre y fíjate lo que voy a hacer por ti, eh. El acretonino muerto enła Santa y Raja. Y era un domingo en la tarde fui a los coches de Cho. Cho, echo, 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 echo oh, chichi, chichi-chi, chichi-chi-chi-chi-chichi-chichi-chi-chi. Allá estabas tú. A tu perelight, a tu perelight, a tu contagio, a tu contantino. Allá estaba tú. Allá estabas tú. Con tu supermiki del mirante, brillante y allí. Allá estabas tú. ¡Suscríbete al canal!